Hola, buenas tardes. Antes que nada, el agradecimiento a la institución que nos abrió las puertas y a la ciudad entera que estuvo invitada y está participando de esta jornada. Para nosotros es importante que estamos recorriendo el país, tratando de encontrar a aquel jugador que nos pueda sumar en lo que ya tenemos hoy en nuestras canteras. Agradecido, como dije, y con la expectativa de tener una buena jornada. Bueno, Sergio, sabemos que esto no termina solamente acá en el Club Esportivo, sino a la noche van a estar presentes mirando el Sub-15. También están mirando un poco lo que pasa con el Sub-15 a nivel provincial. Sí, correcto. Es un torneo que venimos siguiendo, siempre lo hemos seguido. Este año no es la excepción, es una categoría en la cual también necesitamos reforzar. Y bueno, el hecho de ser selecciones es un poco más específico y un poco más importante, un poco más concreta la búsqueda, ¿no? Siempre ayuda. El hecho de poder ver a los jugadores en competencia también te da un plus, porque podés medir otras cosas que tal vez en un entrenamiento algunos no muestran. Ok. Sergio, bueno, preguntarte un poco cómo es la parte organizativa desde lo dirigencial, cómo se maneja Vélez con todo esto de salir a recorrer el interior. Bueno, buenas tardes. Gracias por haberme recibido en este club nuevamente. Como dijo Hermes, nosotros trabajamos en el interior a cargo en este momento de Hermes Campos. Nuestro secretario, bueno, Pedro Larraqui, no puede venir por cuestiones también laborales. Y la idea del fútbol a matar del club y puntualmente de Alberto Fanesi, que es nuestro coordinador general, es, como dijo Hermes, sacar nuevos jugadores, nuevos valores para administrar y sumar a nuestros planteles, ¿no? Bueno, muchas gracias por esta prueba acá en Bragado y, bueno, no sé si querés agregar algo más, Hermes. No, simplemente esperar que tengamos una buena jornada, como dije antes, que nos permita en algún momento también regresar. Y ojalá que alguno de estos futbolistas pueda seguir el camino en una próxima instancia, que siempre lo repetimos, puede ser regional o, bueno, a nivel nacional, si es que vemos algo que realmente nos llame la atención y que creamos que ya está para ser medido con los nuestros, citarlo para poder verlo en Buenos Aires con nuestros jugadores. Y nada, un poquito como cierre, transmitir, los profes generalmente lo tienen claro, pero, bueno, un poco a los papás, que acompañen en la medida justa a los chicos, que lo acompañen es bueno, pero que las expectativas para esto sean moderadas, porque es necesario aclarar que es muy difícil, sobre todo en un club como Vélez, que la vara de jugadores se salta, no es sencillo encontrar un jugador para ese nivel, de todas formas recorremos todo, por eso estamos acá, porque siempre podemos encontrar algo, pero que ellos sepan que mantengan los pies sobre la tierra, de que no es para nada sencillo, recomendar siempre al chico el tema escolar, pero que aquellos que vean que su hijo le gusta y que además tiene condiciones, es necesario que lo acompañen. Y el acompañamiento nace desde la casa, con respecto a un colegio que le permita hacer las dos cosas, con respecto a poder tener el tiempo necesario para poder crecer en la actividad, los que son profes lo saben, necesitan tener al jugador para entrenar, para trabajar, y en eso es muy importante la familia para que respalde como corresponde. Nosotros dejamos agradecer en nombre del club y oportunamente del fútbol amateur nuestro, la visita, agradecimiento a Oscar Peraca, al presidente de la liga, que también nos derivó y nos hizo el contacto, y bueno, y hoy estaremos en el complejo viendo la sub-15.